La primera vez que escuché NNN, lo primero que dije fue Caguajo, esto mola mola, esto mola mola lo que hay en el Juan, el hermano y esto es así Que bien pasa mami, tu ya sabes que estoy driving Siempre hago lo que voy, no debo pasta a nadie Yo y toro de rojo, la mami bike el supermarket Aunque no tengo Ferrari, ven encuéntrame en tu party Mira, la primera vez que escuché NNN, lo primero que dije fue Caguajo, esto mola mola, esto mola mola lo que hay en el Juan, el hermano y el hermano es así Que bien pasa mami, tu ya sabes que estoy driving Siempre hago lo que voy, no debo pasta a nadie Yo y toro de rojo, la mami bike el supermarket Aunque no tengo Ferrari, ven encuéntrame en tu party NNN, encuéntrame con canis, estoy en el sur de Madrid Debería ser rico pero mi vida es Spanish Tu mola 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 eso y las cosas de Versace Creo que eres tonto y creo que eres la mía Si tienes problemas puedes contársela para ti Pero solo lo hago para conseguir un saque Tú entre las vueltas tienes un precioso body Y diría que es preciso que movieras ese booty Ya es Tatiana y quiero bailar al chip Nosotros los Tatiana, puta, esto es A&B ¡Verdad! 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 Siempre estoy hablando, siempre estoy vendiendo Tú mueves el culo, yo te tiro el dinero Estoy fumando nubes, estoy yo en el cielo Os jode que gane dinero, que gane Siempre estoy hablando, siempre estoy vendiendo Tú mueves el culo, yo te tiro el dinero Estoy fumando nubes, estoy yo en el cielo Os jode que gane dinero, que gane dinero Me da igual, estoy yo en el cielo Siempre estoy hablando, siempre estoy vendiendo Novia me la chupa, no le haces más besos Siempre estoy fumando, siempre estoy vendiendo En el globo con mis negros Siempre estoy hablando, siempre estoy vendiendo Siempre estoy hablando, siempre estoy vendiendo Siempre estoy hablando, siempre estoy vendiendo Tú fumas mierda, yo estoy en el cero Siempre estoy fumando, siempre pistolero Vender eso y vivir el momento ANB en el aeropuerto Vámonos de aquí, estoy en el dentro Yo no puedo, baby, comprenderte a ti Yo no la llamo, a ellas me llaman a mí El moreno flex, puta clack Sabes cómo va, puta sabes cómo es Fumo mucho, fumo mucho Versace, oh, robo ropa, robo oro Puta, soy del sur Follo su boca, luego el culo Subo no hace el escuela ANB es legendario, NEB es no maricón ¡Ah! ANB 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 PAPITOS ANB 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 PAPITOS Si te pones de rodillas, guarda los colmillos, guarda Y si no sabes cabalgar, jódete puta que no hay farla Mi cartera está engordando, mientras me lo paso bien Patrocino por Lon Chicken, pongo a la disco a oler Esta noche follo fijo, hay putas, no hay pena Si no ligo, tengo pasta, primo, no hay problema Lo que no tengo es sueño, muevelo, no, rena Vamos, pilla, putes, pipa, ANP, es, suela, a mí no me hace falta, loco Flexe, nacer, estoy valín, rompo el aro Llego, me da el pase, estás en Madrid, adontado, das asco No, lache, me río de ti con el lío y con Gucci, rachet Fumo mucho, fumo mucho, Versace, oh, robo ropa, robo oro Uda, soy del suelo, follo su boca, luego el culo Subo, nace oscuro NB, el legendario, NB es no marito Subo, nace oscuro tartareются Bajó, metató, puto un suelo Un saludo Un saludo El gную giro Cher staat ya Un saludo Un saludo Un saludo Urgo Un saludo ¡Gracias! 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 Préndetelo bro ¡Andamos en el centro y somos el putoso! Pon mi squad engoduohaú En la disco todrogao Fumando Hidropónic, me quedo altoplao Estamos en la disco borrachos y fumaos Estoy bebiendo M, Primo estoy tot mamao ¡Andamos destes haciendo mucho K Dos días vendiendo, zos no quiero más Otras de mierda, a mí me da igual, tú no sabes puta, los primeros en el track Salgo pa' la calle con el sasso a derrochar, yo necesito estar lleno de brujas Estoy con mis amigos, no me hace falta na', subiendo y bajando, siempre ando conjonas Vale, vamos racho, N15, vamos ya, muévelo, taz y gana, amo mi squad, somos all-star Amo beber, cuando ya no puedo más, ando, let's go, let's kill me, darn up Muévelo, abajo y arriba, volvería a hacerlo, puta es lo que hay, por mucho que lo intentes Tú no vas a hacerlo igual, si sabes hacerlo, vamos pártelo, tú sabes moverlo, vamos chula, muévelo Te gustan los azotes, pa-pa-partelo, me podría comprar un coche si no comprar alcohol Mírame desde abajo, a los ojos, let's go, Tailandia, batón, pecho más lleno que mi copa está hilada Hoy me lo gasto todo, ya se verá mañana, hoy no hay amor, la droga en la cama, son muchos billetes En la pantalla escamas, escar, no hay amor, enamorado del exceso, ese culo vibrando, ¿dónde has aprendido eso? Más de escar, de Estadascos, en un tramo en el sur, fumando viajeros Más de velo, chiquen, patianas, haciendo que flipes, marihuana Más de escar, de Estadascos, en un tramo en el sur, pimando viajeros Más de escar, de Estadascos, en un cilfit-oze Mashu Como que se te pide de repente Con mi grupo es farla, quieres coca y gastas La gente me mira, me he liado hasta las tantas Coca ni es tequila, la gente lo grita Mi grupo son rabos que reparten las palizas Ninguno la llora, eso está apuñala Soy el niño hermano al que se cuela en tu ventana Tú eres la rata primo, a mí no me engañas Estoy con el doctor, afilando las descargas La gente se pira, chivatos en cunclillas Te metes en líos, coque A neve comando, jugando a dar palos Te quito el móvil y me piro corriendo Pacífico, retamas por el metro están saliendo Soy el niño hermano al que se quema como el fuego Como estoy por dentro, eso no lo sé ni yo No, A-N-V A-N-V, combo No, A-N-V, combo Toda la noche fumando Me encanta el dinero Puta ya no bajo al barrio Me quedo tranquilo Rana 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 Toda la noche fumando Me encanta el dinero Puta ya no bajo al barrio Me quedo tranquilo Yo por mis manines voy a juego Baby no quiero mentirte pero tengo que hacerlo Antes te quería Pero ya no se hacerlo Estoy en mi casa fumando Estoy todo viejo yajo Muévelo hasta abajo Lento y luego rápido Esa puta es fuego Esa tatiana para el tiempo Puta ya estoy lejos Vamos let's go Tan a puta flex El moreno Fle 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 Me quiere besar otra vez La tengo a 160 días Got them Solo es ANV Olvide Es que es lo ilegal con toda mi tropa ANV Soltaste el dinero y no era M ni coca En this big club Y es mi club En el trap Está jugando fuerte Es lonchique en ANV Se llevó tu suerte Mancho el dinero de blanca Contigo ni fuma Conmigo zasca Contigo ni chupa Conmigo traga Estoy en la puza Elegi a la más bacana Pregunta por IL Nickel ANV Flex Convierto droga en pasta Got them A esta estrecha en una guarra Porque es el niño flex No me preocupo por tu puta no Mejor preocúpate tú Porque lo que no te hace a ti Lo está haciendo pa' mi club Su cuño en la piscina Porque esto es más score Poniendo tu droga encima de mi mesa ANV farmacia ANV ciprexa Pierdo Y subo la apuesta Estrape España ANV es corto Maricordia Puta estrella en B Estamos en esta cintana Tú quieres joderme a mí Yo no te conozco, bitch Yo quiero el money pa' mí Quiero más que esta pa' mí Nosotros bebemos el link Vosotros hacéis el tontín ANV estáis en tu beat Y nos comemos tu dis Nosotros lo hacemos así Nos fumamos, jodas, tu vi Lo tuyo es pro-kind Lo mío es pa' de mil Te damos puñes de su primo No puedes joder a J&B Haciéndolo guapo, mi hijo Primo, no tenemos a No puedes hacerlo igual Porque no sabes nada No sabes hacerlo, chaval Esta mierda es mínima el tramo Tu puta no sabe chupar Let's get it Solo pensamos en cascua No desn단ra No desn단ra No desn단ra Desn단ra Dele No desn단ra No desn단ra ¡Vámonos, vámonos! No puedes entenderme, Babi, tengo polo y puma rari, llevo Tom y jeans, también Versace, dos drugales y unos roches, y ando alinto a la noche, 28-0-15, Esta mierda nos elige, no puedo pensar, y por todo lo que hago, pido a Dios que me dé paz, mataría por mi equipo y también por mi mamá, siempre ando sin dormir, porque me pongo a fumar, Let's go, páralo, let's go, 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 let's go de todo y no quiero serpientes cerca de mi, subo al 28, baja a abrirme mani, las zorras quieren calor, yo las doy fuego, tú las quisiste dar amor y perdiste el juego, ANB y no saben que es, Tatiana sobre mi, no busco amor, Tatiana sobre mi, me está haciendo creer en Dios, drogas en mi, drogas en mi bro, droga o en el 28, mucho viajero y no saben que es, Tatiana sobre mi, drogas en 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 mi pase, estamos situados para maltornos el pase, estamos situados para maltornos el pase, me hago un alito en un abono, parce Vámonos Andamos con bebida de sobra para la party Andamos con bebida de sobra para la party Y antes me puse, he bajado del piso para recoger un grammy, es un baño, no, Rastafari Somos los primeros en el tramo en mi, drogas 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 en mi Seguimos acá, añadir, los diositos, los primeros en el trap. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Dándole a la cepa, vendiendo cristalina. Harto de esos maniquitas que recomienden su ruina. Yo presumo de mi equipo de dinero y cocaína. Ando con mi pana, haciendo la vainita. De noche la disco, primosa es la rutina. Dale, babi, muévelo, prima. Mueve ese booty, babi, linda. Let's go. Quiero mucha pasar. Me sobra el perico, niña. Con mi bebé y el cual. Damos siempre valen lo mejor en el trap. Yo, mis primitos, nos reímos de tus más. Nos fumamos el BH, puta nevega. Ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió. Sí, sí, sí. No, 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 no. Esto es ANV, es el club. Yo solo quiero putas, no me importa el flu. Esto es ANV, mafia school. Esto es ANV, dame el flu. Lo quiero tú pa' mí. Y pa' mis hermanos, el J&B. Todo lo mismo, siempre. Me lo fumo y se lo vende. Se lo doy y se lo vende. Solo fumo, se lo vendo. Yo la doy y luego duermo. Yo la doy y luego duermo. Se lo doy y se lo vendo. A cámido y subiendo. Yo la doy y luego duermo. Esa voz me tiene a tener más Mueve el culo y para el tiempo Yo no tengo tiempo para perderlo Niña, ponte a moverme Estoy con mi equipo Como niños vivos Esas putas son mis vídeos Si no tengo un culo Me aspiran, moñaditos Los papitos, besos a poco Me tienen los gritos Niña, mírame Niña, me lo doy y se lo vende Se lo doy y se lo vendo Solo fumo, solo vendo Y ahora doy y luego duermo Y ahora doy y luego duermo Se lo doy y se lo vendo Solo fumo, solo vendo Y ahora doy y luego duermo Necesito todo ese dinero para no sentirme solo Ya nadie me entiende La clase, tú mira cómo se hace Yo en Roque o Versace Voy echándole y nadie está en clase Mis blanquitos le venden coca al parce Ahora quieren que les pase Si no, what's she doing? Si yo la enseñé a hacer Les danse, mojala y les danse Les quiero y se cuiden, danse El moreno en las mamis Esto no es trapada, mis Si quieres amor, no es gratis Seguir, seguir No, lo menos No, lo menos No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A las fucking pepas La vida la veo de otra manera Te bebes dos copas, parece que vuela No me acuerdo que ha pasado nena Estoy adicto, me encanta esta mierda Tengo coca, si me quedo a media Me veo las copas de tus colegas Soy el loca de la discoteca No me caben marroches en la cartera Voy pa' abajo Si, si voy pa' abajo Estoy flotando y parece que me caigo No soy rico pero hago dinerito Y me sufrirá menos que a mi hermano Es rico y uso pa' Comprarme muchos cabajitos Que en el chándal en el polo Que le toco mi equipo Tú sabes lo que es Cuando ven a la NB Nos ven llegar y empiezan a oler Sabes como es Sabes como va En la puta mi equipo Y en la puta mi squad Siempre con yo mismo Siempre con mis primos Vuelca, fuma, pita y Vamos, zorra, me flipa Gonzalo L No tengo cara, no tengo nombre Los gitanos de mi barrio venden cobre No tengo Twitter ni Facebook No me mires que te pego No me mires que te mando un beso ANB no tiene miedo ANB no tiene precios El dinero tiene un dueño Es el equipo sureño Campesinos en el juego En el juego Alcohólico contento ¿Qué estoy? Llámame Rafaelo Rafaelo Entra a la fiesta Grasa Niño malo En la disco con guarras Muñeco Michelin en la parra Estoy en otro lado con mi ganga Aquí si no bailas pues das palmas No homo puta, esto no es barna Doble coma, doble L zorra Chupando la tana te has quedado idiota Estoy fumando la mejor mota Le doy a grabar y es una puta bomba Ando muy joli en la pompa Estamos en gloria Chupando la tana te salga broken Nooo Si no Pipila Cap Me Today Pat